Buenas tardes. ¿Me aguardo un minuto? Por favor. Me quiero meter lleno antes del cierre, los tramos final. ¿Por qué? Porque quiero hablar del capítulo de Nicaragua. Capítulo de Nicaragua que ha tenido un episodio adicional en el transcurso de las últimas horas. Amnistía Internacional, también ha cuestionado a la Argentina. Que termina finalmente por acción o omisión, validando las elecciones. Simulacro de elecciones. Donde consolida el poder de Daniel Ortega y donde le da seis años más de mandato, cinco años. ¿Qué dice Amnistía? Que la defensa de los derechos humanos está por encima de los argumentos que antepuso el gobierno argentino para evitar condenar al régimen de Daniel Ortega. Por lo tanto, que no aplica el principio de no injerencia. Se lo traduzco. Siete opositores encarcelados sin poder competir. Siete. No, uno, dos, tres, siete. ¿Contra quién compitió? Nadie. ¿Cuántos votaron? Dicen poco más del 15%. El régimen habla del 66%. ¿Quién controla el régimen? El propio Ortega. ¿Quién controla la corte? Ortega. ¿Cómo se lo llama a los jueces? Los jueces sandinistas. Está en línea a esta hora José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que también hizo una dura crítica sobre la postura argentina para con Nicaragua. José, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino. Enorme gusto. ¿Qué es lo más relevante al momento de comprender y magnificar lo que sucede en Nicaragua y, por tanto, las omisiones que hace el gobierno argentino y la no condena a lo que allí sucede? Paulino, yo trabajo para Human Rights Watch, entre paréntesis, hace muchos años. Y evaluamos la situación de derechos humanos en el mundo entero. Y lo cierto es que lo que ha ocurrido en Nicaragua es absolutamente insólito, no tiene precedentes en los últimos 30 años en la región. Es decir, que el jefe de Estado decida correr y competir en unas elecciones prácticamente solo y ordenar el arresto, en la práctica un secuestro, de los siete candidatos presidenciales que podrían derrotarlo en unas elecciones si fueran libres y competitivas. Y durante estos últimos cuatro meses imponer el terror y la censura. Y celebrar esas elecciones como si fuera algo normal, sin observación internacional, sin prensa independiente a nivel internacional que pueda verificar lo que está ocurriendo. Y frente a este panorama que representa indudablemente una farsa, que el gobierno argentino diga que respecto de las elecciones mismas no se puede pronunciar porque estaría haciendo injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y sugiera que es posible realizar un proceso democrático legítimo donde los siete candidatos presidenciales están presos e incomunicados, me parece que es una abdicación por parte del gobierno argentino actual a lo que ha sido una política exterior que se recuperó en tiempos de Alfonsín, es decir, al minuto en que ustedes recuperaron la democracia en Argentina y dejaron atrás la dictadura. Y es una política exterior que ha sido bastante consistente con gobiernos de corte más bien de derechas o de izquierdas. Argentina se ha mantenido en una línea, yo diría, coherente, consistente con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Hoy día eso se rompe en el caso de Nicaragua. ¿Con quién está Argentina en ese lote pelotón de países que no condena todo esto que usted con precisión de reloj suizo describe? Paulino, a ver, hay casos extremos en los que no está Argentina, como por ejemplo el PT, el partido de Lula, de Brasil, que acaba de sacar una declaración festejando, celebrando la fiesta democrática en Nicaragua. El gobierno de Bolivia también está en esa misma línea. Por supuesto Cuba y Venezuela. Argentina está en un lote donde tratan de sacarle el cuerpo a la jeringa o hacer la vista gorda respecto a estos temas. Por una parte, destacar las violaciones a los derechos humanos. Argentina dice que no es posible que estos candidatos estén presos, pero no dice que eso es una violación de las reglas del juego democrático y por lo tanto rechaza la legitimidad de la dictadura de Ortega. Ortega hoy día es un gobierno de facto. La Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y varias democracias latinoamericanas están declarando urbi et orbi que aquí lo que existe es un gobierno de facto que no va a ser reconocido. Argentina no está en ese grupo. Argentina está en una posición, yo diría, ambigua, una posición donde no quiere tomar el toro por las astas y decir lo que hay que decir, que aquí se robaron las elecciones presidenciales, el señor Ortega y su entorno, y por lo tanto este nuevo régimen no tiene la más mínima credibilidad. Eso hasta ahora Argentina no lo ha dicho. Hasta Perú, Paulino, hasta Perú lo ha dicho en una declaración que nos sorprendió a todos porque el profesor Castillo, que es el actual presidente del Perú, no tiene la verdad mayores preocupaciones o diríamos antecedentes en el ámbito democrático. Sus declaraciones en campaña fueron muy preocupantes, súper preocupantes, pero hoy día por lo menos Perú está con una posición muy firme de rechazo a lo que ha ocurrido en Nicaragua. Vale la pena decir que Estados Unidos lo cuestionó, no lo reconoce. ¿Europa ha reconocido algún país lo que ha pasado aquí en Nicaragua o ninguno? Ninguno, no. La Unión Europea se mueve en bloque. Correcto. Y han rechazado en términos tajantes este fraude, porque es un fraude, es una farsa. Es que es inconcebible. Imagínense ustedes en Argentina mañana celebrando elecciones y los siete candidatos que pueden desafiar al gobernante de turno los meten presos, ¿y tú sabes por qué? Con el cargo de traición a la patria. Traición a la patria. Es una figura delictiva que inventó Ortega para todos aquellos que lo critiquen. Si tú criticas a Ortega, como clásico, como típicamente pasa en una dictadura, el dictador pasa a ser la nación, el Estado. Tú criticas al dictador, digamos, criticas a Videla en el pasado, y pasas a ser entonces un enemigo de la patria que puede ser procesado. Por eso están procesados estos siete líderes de oposición. Gracias, José. Un enorme abrazo. Gracias a ti. Hasta la próxima. Muy gentil. ¿Quién es Daniel Ortega? Rápido, Javi. Bueno, vale la pena repasar un poco quién es Daniel Ortega. El perfil de este dictador tiene 77 años, es exguerrillero, presidente de Nicaragua desde el año 2007, va por el quinto mandato, si lo termina va a superar los 20 años en el poder. Lógicamente reformó la Constitución para obtener reelección indefinida. Hay más de 150 presos políticos desde el año 2018. También más de 100.000 exiliados en Nicaragua. Se le atribuyen, y escuchen bien esta cifra, Paulino, al menos 328 muertes por la represión del año 2018, cuando hubo un levantamiento en Nicaragua, en reclamo por todas las atrocidades que estaba cometiendo su gobierno. Y un dato que a veces es olvidado, su hija, su propia hija, que se llama Soy la América Narváez Murillo, hoy tiene 53 años, lo denunció por abuso sexual a su padre, a Daniel Ortega, en el año 1998. ¿Sabés dónde está la hija de Daniel Ortega hoy? ¿Dónde? Exiliada en Costa Rica. La historia del presidente que no condena al gobierno argentino. Gabriel, cuando ves esto, perdón, que te saco de la política doméstica, ¿es lógico? Lo de Nicaragua realmente debe ser condenado. Nosotros, recién cuando decía Javier lo del 2018, recuerdo que nosotros fuimos a la embajada de Nicaragua en Argentina, a su repudio, a lo que estaba pasando allá, porque se habían firmado estos acuerdos con el FMI, y se había aplicado un aumento de nafta que era inmenso, una reforma jubilatoria, y se puso un levantamiento popular. Y la respuesta del gobierno de Ortega fue una represión salvaje, criminal, desaparecidos, asesinatos, especialmente con el movimiento estudiantil, que había jugado un papel muy protagónico en ese levantamiento. Fuimos a la embajada de Nicaragua acá, no me acuerdo que era por la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, a hacer nuestro repudio. Nosotros repudiamos este hecho. Entonces ya el Frente de Izquierda creo que es muy coherente, porque repudia toda violación a los derechos humanos, ¿no? Así siempre violamos y repudiamos lo que pasa acá, y cuando en Chile hay una represión la repudiamos. O sea, tenemos que ser coherentes. A mí me importa mucho eso, porque si no pareciera que hay de parte de algunos sectores que repudian una y no otra. Y nosotros cuando vemos que pasa esto en Nicaragua, repudiamos. Cuando pasa en Chile, repudiamos. Cuando pasa en Colombia, repudiamos. Porque en América Latina uno va a ver que este tipo de levantamientos son muy amplios. Correcto. Ahora, una cosa, Gabriel, es la represión, repudiable aquí y allá, el exceso en la legítima defensa. Pero otra cosa es esto de encarcelar presos, validar elecciones, ponerlos presos por supuesta traición a la patria solo por cuestionar. Lógico, es una dictadura. Tener una hegemonía en la estructura. Porque eso no es Chile, eso no es Colombia. No, en Colombia, de todas maneras... O sea, hay alternancia, hay elecciones, los líderes no son puestos en prisión por pensar diferente. Lo que pasa es que en Colombia hay un sicariato que lamentablemente el nivel de asesinatos que existe por año se cuenta por miles. Entonces, digamos, cada caso es cada caso, ¿no? No conviene... Por supuesto, pero... Por eso digo, nuestra condena de este tipo de hechos, este hecho es gravísimo. Y el gobierno argentino le debiera condenar. O sea, lo que usted dice es... Porque esto es muy importante, lo está diciendo un dirigente del Frente de Izquierda, de los trabajadores... No, no, y aparte digo que nos hemos movilizado... No, por eso digo. Y hemos ido personalmente a la Baja de Nicaragua. Alberto Fernández hoy tiene una postura más a la izquierda que el Frente de Izquierda. No, 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 para nada. La postura de izquierda correcta... Sería condenarlo. Es repudiar esto... Pero perdón, Lula lo festeja. Bueno, allá por Lula... Lo acaba de escuchar a Vio Blanco. Bueno, perfecto, yo no tengo nada que ver. Nosotros repudiamos. Ahora, nosotros hubiésemos firmado un texto con la OEA, no. Ahí quiero ser muy claro. Porque no hubiésemos repudiado nuestros términos. Porque justamente la OEA entra en este...